¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta como te deshacen Es banal, es banal, yo no puedo sin él No lo puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No lo puedo con él, no soy nada sin él Nada sin él De él, de él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!